Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestras plataformas de Zoom y de Facebook de la Keile. Es un gran honor para nosotros tener en esta ocasión a Paloma Kunkzulkin. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Anita? Buenas noches, qué gusto. El honor es para mí. Gracias, gracias. La verdad es que, bueno, ¿quién no conoce a Paloma? Ella es autora de varios libros, entre ellos están Tierra para Echar Raíces, Cementerios Judíos en México, Judíos por Herencia, Mexicanos por Florecer. Es coautora del libro Imágenes de un Encuentro, entre otros, muchos más. Y hay muchas cosas que Paloma nos puede decir ella misma de ella. Pero hoy tenemos una plática súper interesante, bueno, desde el título es interesante, así que no dudo para nada que la plática será increíble. Moisés y Superman comparten el ADN. Bueno, qué increíble. Ahorita nos vas a platicar. No quiero nada más empezar sin recordarle a todo nuestro público que esta plática, al igual que todas las demás, quedan grabadas en nuestras plataformas de Facebook y de Zoom. Quiero agradecer a las demás comunidades, a Maguen David, a la comunidad de Faradí, a Montesinaí, por unirse con nosotros a esta plática. Y también estarán en sus plataformas. Para quien no la pudo ver ahorita o quien quiere volverla a ver, ahí quedarán grabadas. Asimismo, les recuerdo que en cuanto termine Paloma la plática pueden estar escribiendo preguntas en el chat o en el área de preguntas y respuestas, mismas que Paloma tratará de contestar. Pues ya estamos, Paloma. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahorita nos están pidiendo los nombres de los libros. Ahorita los escribimos en el chat con mucho gusto. Y bueno, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias por esta plática, Paloma. Bienvenida. Gracias, Anita. Al contrario, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y la verdad es muy emocionante pensar que dadas las circunstancias en las que estamos ahorita viviendo, el Zoom se ha convertido realmente en una herramienta increíble. Precisamente ahora, ahora en la mañana me comunicó un sobrino mío que vive en Israel, ya que vamos a entrar en materia. Me comunicó que hay un curso que se está organizando en la Universidad de Jalapa, que se llama De las tiras cómicas a la realidad, sobre precisamente sobre los superhéroes y el judaísmo. Y bueno, nos dirigimos a nuestro tema, que es Superman y Moisés comparten el ADN. Si me permiten, voy a compartirles una pantalla. Moisés y Superman comparten ADN. Seguramente muchos se han de haber preguntado qué relación pueden tener uno con el otro. Son dos personajes tan opuestos, tan símbolos, tan diferentes. Pues es la misma pregunta que me hice yo cuando estando hace poco, hace poco quiere decir antes de la pandemia. Estando en Estados Unidos, encontré, me encontré con un libro que se llama De Cracovia a Krypton, como lo tienen aquí en frente. Es de un autor, Al Kaplan, que escribe precisamente sobre la relación de los cómics con el mundo judío. Y yo pensé, ¿qué malabaristas nos va a hacer este autor para poder juntar estos dos temas? ¿Qué puede haber encontrado? Será interesante ver cómo hizo esta ligazón. Y me picó mucho la curiosidad y empecé a tratar de enterarme del tema. Y me di cuenta que resulta que de la enorme legión de fans, de admiradores, me está apareciendo una, perdón, me aparece la tira. Esto de la versión es un poco, es un poco complicado. Bueno, decía que resulta que de la gran legión de admiradores y de seguidores, admiradores que tienen los superhéroes, muy pocos saben del rol que han desempeñado los judíos en la creación del arte del cómic. Que no ha sido menor, ni menos, que la influencia que tuvieron los judíos inmigrantes, de finales del siglo XIX y principios del XX, en la creación del cine de Hollywood. Y la influencia de los judíos inmigrantes fue determinante en la creación de Hollywood. Y tanto los inmigrantes que fundaron el cine americano, como los hijos de los inmigrantes, que fueron los creadores de los superhéroes, encontraron mucho antisemitismo, mucha marginación, tratando de mantenerlos fuera de las escuelas sociales. No los dejaban acceder a casi ningún círculo, no los dejaban entrar a los clubes de golf, a los clubes de polo, nada de círculos financieros, no tenían acceso a Wall Street, a restaurantes, áreas residenciales, la academia también estaba dejada para ellos y tenían unas puertas muy pequeñas. Pero como dijo Einstein, las crisis detonan la creatividad de la gente. Y estos fueron dos casos muy emblemáticos, que al no poder acceder a los diferentes medios a los que ellos aspiraban, pues inventaron el suyo, el medio en el que habrían de destacar, inventaron Hollywood y la industria cinematográfica y dieron vida a una nueva forma de arte. Malomita, nada más, perdón, es que el sonido está un poco raro, yo creo que te tienes que hacer un poquito para atrás de la pantalla, para que no se vicie. Si me pongo los... Ahí se te oye bien, ahorita lo que dijiste se te oye bien. Me voy a poner los audífonos, perdón. Tiene un micrófono. Sí, a ver. A ver, un momentito. ¿Me permites un momentito que se oye mal? Claro, no te preocupes, estas cosas pasan, así que le pedimos al público un momentito nada más para que todos podamos escuchar mejor. ¿Crees que ahí está bien? Mucho mejor. Sí, Anita, perfecto. ¿Así? Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces me quedé en que, pues, estas dos generaciones, estas dos generaciones de hijos y los inmigrantes, espérame, yo no oigo bien, resolvieron, resolvieron su problema, no, algo no está bien. A ver. Resolvieron su problema creándose sus medios propios. Por un lado, el cine, Hollywood, y la creación de los cómics. Estas son dos generaciones que han acaparado mucho mi atención y creo que es muy impactante pensar que son autores de dos de los rasgos más distintivos de la cultura norteamericana. Y no solo eso, convencieron al mundo y a los mismos americanos de que esa era la quinta esencia americana. Los hijos de los inmigrantes que llegaron, llegaron con una idea muy, una idea fantástica de lo que, a dónde iban a llegar. Perdón, perdón, pero yo estoy oyendo algo mal. Bueno, perdón, por favor, perdón, que estamos con esto de la... Nosotros te oímos muy bien. Sí, no sé, porque yo oigo como retumba. Bueno, me quedé entonces en estos inmigrantes, cuando llegaron, soñaban una América que no existía, una América, una América dorada, la tierra prometida. Pensaban que iban a recoger dinero de la calle y lo que se encontraron es antisemitismo y dificultades para acceder a los diferentes círculos, como ya lo mencioné. Y ellos, si no iban a encontrar esa América que ellos soñaron, pues la inventaron. Y nos convencieron, convencieron al mundo, convencieron a los americanos de que esa era la quinta esencia americana. Porque en un momento dado, en el mundo, hablar de Estados Unidos era también pensar en las películas del cine americano. Ellos crearon ese American Dream, ellos que venían de la pesadilla europea, crearon el sueño americano. Y también los hijos de los inmigrantes que crearon a estos superhéroes durante la guerra, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, inventaron superhéroes que los salven, que salven a la humanidad. Aquí tenemos unas tiras cómicas. Estas tiras cómicas, cuando ellos empezaron a incursionar en el asunto del cómic, ya existían. Pero existían y se publicaban en el periódico todos los días, se publicaban en negro y blanco y en el domingo se publicaban a color. Estas tiras cómicas que se publicaban en los periódicos eran un atractivo para los jóvenes inmigrantes, a los hijos de los inmigrantes, sin embargo, no tenían acceso tampoco. No tenían acceso a publicar en los periódicos, no podían acceder a este medio que era considerado muy respetable. Así que el mundo de los cómics se convirtió en un terreno en el que los muchachos judíos podían acceder. Es decir, a los periódicos no les daban acceso para publicarles sus cosas, ni a las revistas, ni a las empresas publicitarias. Entonces, el mundo del cómic, del que vamos a hablar ahorita, era un territorio seguro porque estaba realmente habitado por... Perdón, me estoy distrayendo porque... A ver, ¿me oyen así? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Porque yo me estoy distrayendo conmigo misma. Sí, te oímos. Ok, estamos en las tiras cómicas que no tenían acceso. ¿Sí me oyen? Sí, muy bien. Ok, entonces ya me oigo yo mejor. Las tiras cómicas eran consideradas como un entretenimiento menor y no se les prestaba gran atención. Sin embargo, los periódicos no les permitían publicar, como les digo, todos estos medios que ya estaban establecidos cuando llegaron los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes quisieron incursionar. No se les permitía. En cambio, empezaron a crear un medio en el mundo del cómic que se convirtió en un territorio seguro porque era donde estaba rodeados de casi puros judíos que eran editores, ilustradores y dibujantes. Los hijos de los inmigrantes iniciaron el mundo del cómic. Ellos que fueron los creadores del cómic y de este mundo tan nuevo del arte del cómic eran niños de la calle, niños que se criaron en barrios muy hacinados, barrios sucios, miserables, sin oportunidades, violentos, con muy poca seguridad. Y se dedicaban al comercio, al vendó de horas ambulantes. Y no tenían entrenamiento formal porque tampoco tenían acceso a las escuelas de diseño ni a las escuelas de arte. Todos estos medios publicitarios ya estaban establecidos, que eran medios respetables, prestigiosos, y no les permitían entrar, y no les permitían aprender ni publicar. Entonces, ¿pero qué son los cómics? ¿Y quién los inventó? Estamos en 1933. Max Gaines, que se llamaba Maxwell Ginsburg, el año en que todos sabemos que subió Hitler al poder, era un vendedor en Nueva York, con poco trabajo, que se le ocurrió juntar las tiras cómicas que ya estaban publicadas en el periódico y juntarlas para hacer lo que él convirtió en una historieta. Algo que nadie se le había ocurrido hacer y que es el formato que nosotros ya conocemos ahora. En ese momento, él, Maxwell Gaines, descubrió un nuevo giro que fue poderoso, que fue un giro muy exitoso. Y empezó a cobrar estas historietas. Y tuvo la sorpresa de que tuvo una recepción increíble. Fue capaz de despertar un éxito increíble. Mucha demanda, tuvo muchísima demanda de estas historietas. Él no era dibujante, pero tenía mucho ojo para una visión como editor. Según algunos investigadores, consideran que este formato fue revolucionario. Y pues sí, sí fue revolucionario, porque de alguna manera, al ser en otro formato, estaba destinado a otro público, muy diferente al de las tiras del periódico. Y por su formato permite un desarrollo de la historia más larga. Y precisamente la historia de los superhéroes se inscriben en este nuevo formato. Con Max Gaines empezó realmente uno de los géneros más leídos del siglo XX. Eso no cabe ninguna duda. Y es una de las pocas empresas, de las pocas industrias, que tuvo éxito durante la Gran Depresión. se convirtieron en literatura accesible para los niños, que no la había, y fue antes todavía de que saliera Walt Disney. Y es en este formato que se inscriben las historias de los superhéroes, porque permiten contar la historia, en vez de ser en las pequeñas historias, en las pequeñas historietitas de las tiras cómicas. Estamos aquí viendo un formato ya de los cómics tal y como empezaron las de Max Gaines. Esta es otra de las, también las revistas que en ese momento empezaron a proliferar. Vieron que tenía mucho éxito en las historietas que empezó a imprimir Max Gaines, que tenían muchísimo éxito. Empezaron a copiarlas. Y a finales de los 30, ya hay mucha gente que está haciendo estas historietas. Sin embargo, pues ya estaba, ya había pasado el tiempo, ya se estaban desgastando los contenidos. Y era necesario cambiar de contenidos. Entonces, los editores que tenían a su alrededor, a estos jóvenes que buscaban destacar, pues les pidieron que necesitaban nuevos contenidos que les requerían, que les pedían que les ofrecieran nuevas cosas y nuevos temas. En esa época estaba lleno de jóvenes que estaban alrededor porque no había mucho trabajo en general. En qué contexto se inventaron los cómics y por qué en ese momento surgieron y en ese lugar. Según Danny Fingeroth, él considera que en la década de los 30 y los 40, durante la gran depresión, también ante la impotencia del avance del fascismo y con Hitler en el poder, pues casi la mayoría de los superhéroes fueron creados durante la Segunda Guerra Mundial. Instintivamente, los creadores de estos, de los superhéroes trataban de salvar a los judíos que ellos sabían que estaban en Europa y estaban amenazados. Entonces, era muy comprensible pensar que fantasearan en algún superhéroe que los salvara de esta amenaza. Y si vemos a Superman y a todos los superhéroes, claro, en este caso a la Mole, no es difícil, no es difícil imaginarse que se hubieran inspirado en el Gólem. Estos creadores judíos que tenían una educación judía, pues el Gólem es una tradición, es una anécdota, es una leyenda creada, creada por el Rabino de Praga, el Rabino Yehuda Lech de Praga, que creó esta criatura de barro para que defendiera a los judíos en el gueto de Praga de los ataques antisemitas. Entonces, no es difícil pensar que los creadores de estos superhéroes estuvieran influenciados por esta leyenda del Gólem. Y dado que fantaseaban con un superhéroe, pues este era un buen ejemplo. Y ellos fantaseaban con un Gólem que fuera de Praga o que fuera, pues de Cripton o que fuera de donde fuera, pero que fuera un salvador. Aquí tenemos en las imágenes a Jerry Segal, que era Segalovich, y a Joe Shuster, que en el año 1938, exactamente el año de Kristallnacht, ellos lanzan a Superman y se inicia la Edad de Oro de los superhéroes. Estos dos jóvenes que se conocieron en Cleveland, en el high school, eran dos jovencitos tímidos, buleados por ser judíos, y aspiraban a entrar al diseño y se les complicaba muchísimo. Sin embargo, ellos dos crearon a Superman y tuvieron un éxito rotundo. Aquí tenemos a otros dos jóvenes en el momento en que lanzaron a Batman. Uno es Bill Finger, otro es Bob Kane, que era Khan. En 1939, precisamente, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, lanzan a Batman. Joe Simon y Jack Kirby, que era Kurtzenburg, en 1941, exactamente cuando Estados Unidos entra a la guerra con el ataque de Pearl Harbor, crean al Capitán América, que es un superhéroe patriota y que fue el primer superhéroe que entró a la guerra. Y aquí tenemos en la portada de este cómic al Capitán América, que es el primer patriota que entra a la guerra. Estamos en 41 y él ya está combatiendo a Hitler. y lo vemos aquí con su compañero que es Buki. Estos dos personajes, ya vimos aquí, Víctor a Kurtzenburg y Stan Lee, son dos gigantes del mundo del cómic. Ellos fueron unos creadores fértiles ilimitados del mundo de los superhéroes. Al entrar a la guerra y hacer al Capitán América, les leo textualmente lo que dice Kirby, al Capitán América fue creado en un tiempo que se necesitaban figuras nobles. Todavía no estábamos en guerra, pero todos sabíamos que íbamos a estarlo. Este es parte del universo Marvel que es de la creación de Stan Lee y de Jack de Jack Kirby. Un momentito, estamos en este momento hay dos compañías que realmente son casi monopolizadoras del mundo de los superhéroes, DC Comics y Marvel. perdón, estamos con algún problemita. Tengo mi soporte técnico, perdón. No, ya está perfecto, ya está perfecto. aquí tenemos a Will Eisner que es el creador del Spirit, pero es también un gran personaje dentro del mundo de los cómics. Se creó en su honor el premio Will Eisner que es como el Oscar el Oscar de los cómics y es el padre de la novela gráfica que crea que es el motivo de un cambio, es el parte aguas del cómic a la novela gráfica. El cómic hasta ese momento era la lectura para jóvenes, adolescentes, para gente que prefería ver las ilustraciones que leer y él crea una nueva un nuevo género es la novela gráfica de la cual vemos más tarde que Art Fiegelman es una gran un gran representante. Aquí tenemos a Capitán América esto está muy interesante porque en en este número que sale en 1941 que es el primero dentro de esta de esta historieta está la es perdón hasta me están me están ayudando con la técnica estamos viendo que el Capitán América ya está peleando con Hitler en 1941 en marzo apenas de 41 y dentro está la historia de Buki y el Capitán América están combatiendo y evitando que una potencia asiática destruyera la flota estadounidense y según un testimonio de Stanley que dice nosotros peleábamos contra Hitler antes de que nuestro gobierno lo hiciera y aquí tenemos en diciembre de 41 hay un ataque de los japoneses de Pearl Harbor y que es cuando exactamente entran precisamente a la a la guerra Estados Unidos aquí tenemos unas imágenes de Superman de las primeras imágenes en la que vemos a la derecha que está llevando a Hitler y a Stalin y se pregunta dónde nos está llevando el próximo la próxima parada es en en Suiza nos lleva a a juzgar ante las naciones por los crímenes de guerra estas dos estas historietas y bueno en general estas historietas que se están publicando en esta en esta época sirvió de propaganda política para conscientizar a los ciudadanos y para compartirles y estimularles esa sensación patriótica y estimularlos en contra de la en la atmósfera de la guerra en contra de los enemigos de los nazis y después en contra del comunismo y Stalin sigue diciendo era tal el éxito de las historietas con el tema de la guerra anti nazi que parecía que era propaganda pagada por el gobierno pero no solo pensábamos que teníamos que hacerlos solo pensábamos que teníamos que hacer eso porque eran realmente patriotas que entraron mucho antes a la guerra y ellos solamente querían verse como patriotas americanos de la misma manera que los magnates y los creadores de los estudios de Hollywood ellos solamente querían verse como americanos que eran patriotas y que no querían verse como judíos no querían que los que los enfoquen como judíos ahora desde los primeros números de superman con él se enfrenta y vence a los nazis de la misma manera que el capitán américa que era un super patriota ahora las dos las dos compañías que dijimos DC y Marvel en este momento de la guerra cambian su temática cambian su temática dejan a los villanos y a los grandes enemigos y se enfocan particularmente en la cuestión política y en combatir a los nazis y a los japoneses esta es una anécdota muy muy interesante con Goebbels que ya sabemos es el padre de la propaganda nazi fue tan exitosa su propaganda que en algunas universidades se enseña sus estrategias en relación a esto la revista americana look publicó sobre la historieta precisamente de esta que estamos viendo aquí de superman con stalin y con hitler que se llamaba cómo terminaría superman la guerra en la que el superhéroe captura a hitler y a stalin para ser juzgados por crímenes de guerra entonces la revista como está que está aquí no es quizá este número pero es esta revista de las ss los schwarze corps que se edita en el 5 de abril de 1940 y publicó el artículo siguen ataca goebbels decía que es superman es jodío él está reaccionando al artículo que publicó luke y a la revista de superman y reacciona y dice siguen ataca así está en la revista de schwarze corps que según gebbels superman era judío y siguen y schuster eran unos circuncidados física e intelectualmente realmente el impacto de las historietas en Europa también era muy fuerte los soldados apreciaban los soldados que estaban en campaña en ese momento apreciaban muchísimo los chocolates pero muchísimo las historietas y bueno se me hizo interesante compartir esta esta anécdota porque nos da la perspectiva de del impacto que tenían en ese momento las historietas que en en el caso de los de gebbels y de Hitler tenían en muy poca estima las historietas y por lo mismo nunca usaron como herramienta motivadora sino que las historietas sino que las veían con desprecio sin embargo reaccionó y se involucró con esto y en esa de momento en esta época nada más ni nada menos 25 millones entre 25 y 30 millones de ejemplares se publicaban al mes tenemos aquí a estos a estos superhéroes y sabemos que durante los últimos 80 años estos superhéroes han cautivado han cautivado la imaginación la imaginación del mundo hasta la fecha y sabemos que han sido creados por judíos pero ¿qué importancia tiene que sean judíos o que sean irlandeses o que sean cualquier otra cosa? ¿Por qué era importante? Pues la importancia es que las huellas de la cultura y de las tradiciones judías que los creadores le imprimieron a los superhéroes fueron muy profundas ellos hicieron su bar mitzvá recibieron educación judía tradicional pues dejaron las fiestas cada año Pesach todas las todas las fiestas judías y una y otra vez se cuentan las historias entonces consciente o inconscientemente ellos imprimieron parte de estos valores de esta iconografía que ellos estaban proyectando la imprimieron en los en los cómics y en los superhéroes a pesar de que ellos querían verse como americanos y no no estaban realmente como muy bien vistos y no se usaban era impensable meter temas judíos aquí podemos ver como Clark Kent está bueno quitándose el disfraz de Clark Kent para aparecer como Superman y por el otro lado está Spider-Man que está siendo buleado por por los niños o los muchachos de la escuela y él sabe que él tiene otra identidad y que podría podría atacarlos y podría defenderse pero él está dentro de su ética igual que Superman está está disfrazado y está inhibida su identidad pero tiene todas las huellas judías en muchas de sus actividades y de sus actitudes a pesar de que querían verse como americanos y no se permitían ningún rasgo judío ahora durante todo el tiempo durante todo el siglo veinte a pesar de pues que tuvieron un gran éxito y que tuvieron legiones de admiradores y nunca fue motivo de investigación el mundo del cómic no tuvieron el estatus del arte de los cómics era muy bajo no era considerado literatura era como sub literaturas y empiezan en el siglo veintiuno en la primera década empiezan escritores a interesarse en este tema y muchos otros escritores también a detectar los rasgos culturales en en los superhéroes que están pues de alguna manera escondidos y subyacen en las historias y hay que detectarlo con mucha con mucha habilidad y con mucha agudeza entonces empiezan a detectar rasgos culturales y étnicos de los superhéroes que están ocultos de alguna manera pero que son datos que los creadores judíos le imprimen a sus a sus obras que estaban realmente inspirados en esos valores que ellos habían adquirido y en los personajes bíblicos que también ellos habían estudiado en sus en sus clases gente como héroes como Moisés como David Sansón en fin Harry Brock dice una frase dentro de su libro que dice el pueblo del libro se convirtió en el pueblo del comic book ¿no? jugando con las palabras está también de Cracovia a Cripton de al Kaplan está este de o este otro escritor que escribe los judíos el comic americano y bueno hay una gran cantidad una gran cantidad de escritores que empiezan a a destacar que les que están interesados en el comic cosa que no había sucedido esto es interesante también porque el estatus del comic apenas ha ido como revaluándose como que ha ido cobrando importancia y aquí tenemos en la feria internacional del libro la última de Guadalajara hay un salón del comic y de la novela gráfica leo una línea abajo que dice el comic actualmente tiene un gran auge y en la feria internacional del libro de Guadalajara queremos darle la importancia que se merece realmente es interesante Zuckerman entrevistó un poco antes de la feria entrevistó al presidente de al presidente de la feria de la FIL y él entre las cosas que destacó que iba a haber en la feria dijo que iba a haber una sección de comics y eso bueno pues habla de que el status de los comics ya han sido revaluados y están pues como objeto de estudio y y de comentario yo si esta imagen es a mí se me hace interesante simpática tiene que ver con el rabino Weinstein este rabino esta toda esta toda esta imagen se refiere a una conferencia que iba a dar el rabino él es un él creció en Inglaterra y se mudó a Estados Unidos y se convirtió en rabino y él platica que en su en su infancia él de chico y de adolescente era un gran fan de los de los comics y cuando se hizo rabino pues le le sirvió y encontró un kilón interesante para poder hablar con los muchachos y con los y con la gente en la sinagoga sobre los valores de los de los superhéroes y él estuvo detectando estuvo estudiando y estuvo tratando de encontrar todo eso que está oculto y todo lo que él descubrió todos estos superhéroes lo vertió en el en este libro que se llama Up Up and Oybeil y se me hizo también simpático compartir con ustedes un una conversación que encontré de tuiteros que estaban que comentaban sobre el libro de exactamente sobre el libro de Weinstein y que dice es un muchacho Iván que dice no no puede ser todo encaja mi profunda afición por los cómics está en juego desde hoy gracias a esta lectura de Weinstein yo si sabía que superman era judío por eso nunca me gustó realmente pero no me imaginaba que los x-men spider-man todo el universo marvel también lo son no no puede ser bueno se me hizo muy curioso esta esta conversación de los titeros y muy interesante es el libro de Up Up and Oybeil bueno pues estamos ya hablando ¿no? de pues de los rasgos y de los elementos que han internalizado los creadores y que se los han aplicado de alguna manera a los a los superhéroes por lo tanto nos debe de sorprender las grandes similitudes que hay entre superman y Moisés puesto que Jerry Siegel y Schuster que fueron los creadores de superman pues hicieron su bar mitzvah fueron a la escuela y todo lo que ya comentamos que recibieron de educación judía y de las fiestas y de todo esto entonces superman que se llama Kalel y que quiere decir la voz de Dios que sabemos que el sufijo él quiere decir Dios y está usado pues infinidad en la biblia y en los nombres Gabriel y en fin muchísimo Kalel que es superman es puesto en una nave interestelar porque se va a destruir Kripton y entonces para evitar que él también pues tenga ese destino el el papá que se llama Horel también nuevamente envía envía la cápsula con superman a la tierra y se lo encuentra una pareja que se llama los Kent entonces los Kent lo educan a superman pues como si fuera como si fuera propio pero realmente superman está recibiendo una educación que no es de su mundo y cuando crece se da cuenta de sus superpoderes y entonces decide él tiene una ética moral una moral muy firme y trata de de usar sus superpoderes para salvar a la humanidad para ser un defensor de la humanidad entonces no hay ninguna no es una coincidencia es una estructura casi la misma con Moisés que para también para que no sea destruido para que no lo maten la gente del faraón la madre Jojevet lo pone en una cesta que lo encuentra Batia la la hija del faraón y lo cría como si fuera de la de la familia del faraón se está él criando en otro mundo y finalmente él oye la voz de Dios en la zarza y le dice que tiene que salvar al pueblo judío Moisés utiliza sus poderes bueno los de Dios los diez plagas con diez plagas los deja salir abre parte el mar en dos consigue que se que haya maná caiga comida del cielo y pues todas estas similitudes no hablan más que de una misma una misma estructura además otra cosa para destacar es en el en el momento también en que está preparando Jorel a su bebé a su niño para que se transporte a otro lugar en ese mismo momento están en Europa organizando el Kindertransport muchos papás que quieren también salvar a sus hijos de la amenaza nazi aquí tenemos otra vez esta imagen que a mí bueno me gusta mucho Superman también es un inmigrante como los como sus creadores como Schuster y Siger entonces y que también recibió que recibieron malas que tuvieron que inhibir su que tuvieron que inhibir su identidad para no ser detectados como judíos ellos cambiaron su apellido y tuvieron un perfil bajo todo para poder inhibir y esconder sus para esconder sus rasgos judíos para que puedan ser aceptados dentro de la sociedad Superman asume la una identidad también de baja autoestima tímido con las mujeres tal como cuando Jerry Siegel y Schuster se conocen eran dos jovencitos tímidos que habían sido bulleados y ellos crearon un superhéroe que que los va a defender para poder entrar a la sociedad y y poderse incorporar entonces Superman se convierte en un éxito de taquilla y empieza la edad de oro de los superhéroes bueno aquí tenemos también otras imágenes fantásticas que hablan precisamente de esta de esta pues de esta iconografía y de esta tradición heredada y que son y que es y transferida digamos a los a los superhéroes aquí está Superman siendo como amenazado con la kriptonita el que tiene superpoderes la única cosa que lo hace vulnerable es la kriptonita y tenemos a un lado a Sansón otro personaje que de la biblia que tiene superpoderes y tiene una debilidad igual que igual que Superman que consiste en cortarse el pelo el pelo largo es el le da los superpoderes él le confiesa a Dalila cuál es su debilidad y le corta el pelo entonces estos dos estos dos personajes padecen también de una debilidad si no padecieran debilidades serían dioses otras otra otra situación también similar aparte de ser una imagen preciosa es la de Batman y su alter ego Bruce Wayne que también tiene que esconder su identidad y refleja la doble vida que tenían los creadores los creadores tenían que no hablaban ydish más que en su casa afuera hablaban en inglés algunos operaban la nariz para poder pasar por menos judíos tenían que inhibir su identidad judía y no aparecer como tal en público sus apellidos los los modificaban para no ser detectados y trataban de entrellevar un perfil bajo para que su identidad no fuera muy pública digamos y este asunto de inhibir la personalidad judía de tener una doble personalidad no es un asunto tan lejano no es un asunto que fuera de la prehistoria de los superhéroes aquí tenemos a Bob Dylan que originalmente se llama Robert Zimmerman en un principio él decía que él se había cambiado el nombre porque estaba se había inspirado en Dylan Thomas pero últimamente seguramente a raíz del Nobel y que se siente como menos necesitado de ocultar cosas él dijo que en realidad él se cambió su apellido porque porque se veía muy curio y porque él para poder participar y poder integrarse en el mundo en el que él aspiraba de la música intelectuales y esto mejor era no pasar por no no verse tan obviamente judío y Steven Spielberg por el otro lado que está difícil que lo que lo oculte pero hasta que hizo la lista de Schindler él mismo lo comenta fue cuando públicamente mostró su personalidad y se abrió digamos de que no lo ocultaba de la misma manera que los grandes magnates de 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 Hollywood que crearon los estudios de películas no renegaban de su judaísmo pero no querían ser digamos calificados o apuntados como judíos sino como americanos bueno pues aquí tenemos a dos ejemplares que también y que no sería bueno en el cine ya es todos ya sabemos cuántos artistas cambiaron sus apellidos para no verse muy judíos Douglass creo que era Daniel Long Tony Curtis que la gente ya de ahora no se va a acordar era Schwartz y muchas actrices que eran que eran judías que son judías se han cambiado de nombre pues aquí tenemos que hasta el holocausto ya lo creo que ya lo comentamos muchas veces los temas judíos no aparecían ciertamente y hablamos también de las características de los superhéroes que estaban como veladas después del holocausto las identidades judías salieron del clóset después del holocausto empezó empezó el mundo a cambiar empezaron realmente a permitirse las varias identidades multiculturales y una época como de pervescencia y ya ser judío no era necesario inhibir ni esconder y todo lo contrario los escritores y los ilustradores y todo este mundo y el mundo en general en Estados Unidos digamos que permitió todas las expresiones identitarias y en este caso también las judías este es uno de los representantes de de este nuevo movimiento y también un representante de la de la novela gráfica este es el único libro que la única novela gráfica que ha recibido un premio Pulitzer creo que en 92 que recibe un Pulitzer una novela gráfica gráfica después de él han habido muchas novelas gráficas y temas temáticas judías es decir también hubo Magneto que es un un personaje también de Marvel que es sobreviviente sobreviviente y descubrió sus superpoderes en Auschwitz y está la mole que también es es judío Art Spiegelman que hace esta novela gráfica nos recuerda también a Will Eisner que fue realmente el padre de la novela gráfica bueno aquí vemos muy fehacientemente como ya los temas judíos ya entraron con toda la libertad aquí está la mole que es uno de los cuatro fantásticos bajo la jupá es el palio para la boda con kipá y está a punto de romper una una copa de Mazeltov y termino diciendo lo que el letrero que apareció en el Expo Comics de París creo que en 2007 hicieron una exposición de cómics en el Museo en el Museo de Arte Judío y terminaba los superhéroes no son judíos pero sus valores sí muchas gracias a ver muy muy interesante Paloma muy interesante de verdad híjole qué historia me 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 da gusto que que haya sido interesante espero que les quería con esto les quise compartir pues todas las las cosas interesantes que para mí que descubrí después de después de la sorpresa inicial cuando cuando leí lo de Cracovia y realmente creo que pues sí se comparten no se comparte un poco el ADN sino abiertamente por lo menos en el sustrato subyacen los valores judíos en los superhéroes y se me hace una se me hace algo interesante que casi nadie sabe y que no nada más no saben de la que son los creadores judíos sino la influencia la influencia judía en los superhéroes que sí debe de ser como el tuitero debe ser muy impactante pensar que y claro también tengo que añadir que esta es una lectura judía digamos una una perspectiva judía seguramente también se pueden hacer otro tipo de lecturas de de los superhéroes ¿no? pero en fin esto es gracias pues tenemos muchas felicitaciones tanto en Facebook excelente plática nos dicen hermosa conferencia gracias gracias por la plática Luluzayat nos dice gracias una plática clara diferente Silvia Cheren gran tema interesantísimo felicidades paloma felicidades muy interesante un tema nuevo muchas felicidades muy interesante la conferencia y saber acerca de los personajes que nos entretuvieron en nuestra infancia exacto qué bueno y no sé si alguien tenga alguna pregunta si quieras tenga alguna duda también podemos escribirla parece que hay alguien que está levantando la mano a ver un momentito rebeca abrí el micrófono puedes abrir el tuyo ya el mío el tuyo está el tuyo está abierto rebeca quiere decir algo rebeca ya lo puedes ya puedes hablar rebeca no entonces marco también quiere decir algo ya estás habilitado hola me escuchan sí muy bien hola hola oye pues muchas felicidades no soy marco soy elías estamos viendo todos muchas felicidades hemos aprendido mucho sobre el tema y desde aquella vez que nos platicaste en la este en la cena de que fue John Kippur sobre Superman y Moishe este pues yo me quedé muy impresionado pero con todas estas imágenes y toda esta información de verdad es este increíble y gracias que bueno gracias a ti por el comentario ok gracias marcos elías es que dice marcos ah pues las felicitaciones se me hace fantástico que a los jóvenes no les abra un poco les despierte un poco la la curiosidad por investigar claro porque bueno sigue y sigue y sigue no hablamos de muchísimas cosas porque es reducido pero es un universo infinito de información y de superhéroes y de situaciones que han ido cambiando tampoco hablamos del mar no sé si quién se acuerda pero fue una época en la cual además tenía muchísimas frases en yidish y era muy popular en nueva york yo creo que muchísimos neoyorquinos americanos aprendieron muchas de las palabras que sabemos que utilizan como shmekei gashlimasl otras que no quiero decir y en fin las aprendieron a través de los cómics y del mar que fue que lo hizo el hijo de 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 gains su hijo como estoy si el hijo de maxwell gains sacó el mad y bueno fue por muchísimos años muy famoso y mucho yidish utilizaron que es de donde seguramente aprendieron mucho aprendieron muchas frases en yidish ok abel quiere hablar hola 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 muy interesante muy diferente la verdad no no sabía que esperar la pregunta es los héroes son héroes judíos o son héroes que por casualidad eran judíos no no como terminé ajá perdón terminaste la pregunta la pregunta es es como es como decir por ejemplo en ciencia un un científico lo que él hace es científico y no es científico judío o sea es la ciencia no judía judíos es muy importante aquí para entender que ellos fundaron estas figuras por ser judíos sí bueno claro ellos las concibieron ellos las crearon no son judíos más que los que sí son judíos como la mole o magneto como los que vimos esos sí están creados con la personalidad y la identidad judía los otros lo único que los escritores y todos los investigadores han descubierto y han puesto como al público que todos esos rasgos judíos que tenían y que absorbieron por su educación los creadores de alguna manera se los fueron imprimiendo a estas superhéroes que crearon pero que no son judíos pero que tienen valores judíos que finalmente son valores universales ah ok bueno ah bien gracias y también yo te felicito palomita porque nos abriste los ojos a mucha gente y creo que mucha gente joven se va a interesar por tu no oí que pasó no te oí no me oíste bueno nada más te felicito no a ver vuélveselo a repetir ah el comentario hola ok bueno tenemos un comentario también de Raquel Sonana que dice con el gran alcance que en la actualidad tienen los superhéroes y las multimillonarias ventas de estos podría casi asegurar que varios neonazis y gente que está en contra de los judíos quizá han comprado y utilizado alguna vez una t-shirt de superhéroes sin ni siquiera saber que fueron creados por judíos esto es muy probable lo cual es increíble muchas felicidades y gracias por esta gran conferencia no bueno esto me remite ¿se cortó? no 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 aquí está esto me remite al tuitero que mencioné de Iván que no tenía idea de que el mundo Marvel el universo Marvel y que todos los superhéroes fueran judíos cuando leyó el libro de Weinstein o por lo menos oyó del libro de Weinstein alguna reseña o algo pues se impactó y realmente casi muy poca gente sabe que los que los superhéroes y que muchos de los cómics son creados por judíos pero que no nada más eso porque como dije y bueno y qué importancia tendría que los creadores sean judíos o checoslovacos o de cualquier otra nacionalidad el chiste está en precisamente esos valores que fueron internalizados y que fueron transmitidos en sus creaciones ¿no? Claro nos preguntan bueno nos dicen además de Superman ¿cuál es tu superhéroe favorito? bueno si tengo que ser honesta realmente yo no no he sido una gran fan de los cómics en mi casa cuando yo era chica mi papá nos tenía prohibido leer los cómics y si nos encontraban alguno lo rompían o sea realmente no soy una gran fan hasta últimamente de los cómics si leía yo a Archie creo que hasta ahí hasta ahí había yo llegado digo independientemente de lo de que ahora me despertó mucho la curiosidad de esta esta situación pues más bien como sociológica y cultural ¿no? Pues siguen los comentarios buenos Nesli Cohen en Facebook hermosa conferencia Hannah Streamling gracias por esta plática parece que tenemos aquí otro comentario permíteme un segundito muchas felicidades vi ahí que habla de precisamente de Gal Gadot que representa Wonder Woman ella también es ella es de DC Comics y precisamente ahorita hay una polémica entre con Gal Gadot y Keanu Reeves que es su coprotagonista para Wonder Woman porque se queja Keanu Reeves de que no lo tratan tan bien como a Gal Gadot bueno eso es un chisme que un chisme cinematográfico ¿no? Gal Gadot representa a Wonder Woman ajá sí bueno pues creo que son todos los comentarios todas las preguntas la verdad quiero agradecerme el que nos hayas dado la oportunidad de escuchar esta increíble plática y diferente sobre todo porque no son pláticas comunes así que esto hace la diferencia creo que pasamos una hora y cachito muy atentos a esta a estas historias agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó a las plataformas y bueno primero Dios nos veremos pronto en alguna otra plática jáxame a todos que mañana empezamos con las velas y que la luz de esas velas ilumine la vida de todos y cada uno de nosotros y que la salud esté siempre presente amén y quisiera nada más decir una pequeña cosa al y disculparme al principio estaba un poco caótico con el asunto de la tecnología y me tomó un poco de tiempo de como estabilizarme entonces no te preocupes pasan estas cosas así que no te preocupes la gente lo entiende perfectamente muchísimas gracias gracias Paloma seguimos en contacto y muchas gracias a todos buenas noches que descansen gracias gracias a ustedes y amén de amén gracias bye bye bye